No te quiero pensar, no te quiero recordar No quiero retrasar, no hay un mal Tu presencia me tortura cada vez más, no mate el alma Quiero leerlo vivido, porque una noche no recuerdo lo reído Y no me dejan descansar, de tormenta A ti me dio ese tornado gris, todos tus estrellas me volvieron infeliz Y yo ya no quiero seguir con esto, it's time to live I can't take this no more Yo no quiero de tu amor, por favor Déjate lo como está, ya no arruines más, mi corazón reto Déjate lo como está, ya no arruines más, mi corazón reto Me tortura cada vez más, me mata el alma Quiero liar a mí y yo Porque una noche lo recuerdo, lo reí y yo Y no me dejan descansar Yo también me dan Yo no voy más Gracias por ver el video